¿Qué pasa con el gobierno de Hidalgo? Que no se valía usar esas críticas, que no era momento para usarlas en contra del gobierno, que podía prestarse a cuestiones electoreras, etc. Que la pronta actitud, la respuesta fuerte y contundente del gobierno estatal era lo que estaba ocasionando la venganza de esta delincuencia organizada aquí en el Estado de Hidalgo. Sin duda que tienen mucha razón en eso. Y yo les decía, ¿y qué pasa con lo que ocurre a nivel nacional? Creo que es exactamente la misma situación. Y ustedes, los que hoy defienden con todo al gobernador Olvera, han criticado por la misma situación, pero con todo, al presidente Calderón. Y acabaron por reconocerlo. ¿A qué nos lleva esto? Que las acciones contra la delincuencia organizada no pueden ser motivo de un botín político. Deben ser motivo de una unidad de toda la sociedad mexicana. Para que juntos trabajemos, cerremos filas, apoyemos a nuestros gobernantes, al gobernador del Estado, al presidente de la República, que están haciendo un gran esfuerzo. A todas las policías que tenemos también estatal, municipal, federal, para que juntos podamos realmente hacer un frente común y poder derrotar a la delincuencia organizada. Este es un mal que nos pega a todos. Nadie podemos decirnos estar exentos de que no nos pueda ocurrir o que no podamos estar a salvo de alguna acción de estos tipos. Así es de que nos deja como reflexión el que dejemos a un lado el tema de la inseguridad, para usarlo como motín político, para que realmente nos aboquemos a hacerle un frente común a salir adelante. Que no es una guerra del presidente Calderón, que es una guerra de todos los mexicanos. Y de la cual, estoy seguro, vamos a salir triunfadores y regresarle a este país y a este Estado la paz y la seguridad que todos los mexicanos reclamamos y que deseamos. Pongamos cada quien nuestro granito de arena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!